Hola que tal amigos de Zona Backland, bienvenidos a una emisión más, mi querido Rick ya perdí la cuenta de los programas, yo ya no sé en qué programa, sesión 45 me parece, 40 y tantos por ahí, ya son bastantitas, con quien estamos hoy mi querido Rick, estamos con, con quien por favor, se ve que estudiaste mucho a la banda, estamos con Alfa Infinito, un fuerte aplauso para ellos, primero que nada chavos, gracias por estar aquí en Zona Backland con nosotros por su tiempo, y bueno si se presentan cada uno y que toquen la banda, una banda de tres que nos gusta mucho porque no es tanto desastre la hora de la musical. Hola soy Manuel, batería, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Soy Caín, voz y bajo. Hola soy Manuel y soy la guitarra eléctrica. Muy bien, muy bien, ya no sé si decirles chavos, porque ya se ve una banda más madura, estamos, no, 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 para nada, pero es que estamos acostumbrados a bandas como pues más de chavos y así como que hasta impone más, este, una banda que ya se ve más madura y me gusta, me gusta que me imponga, ¿no? La pregunta de Cajón en Zona Backland, ¿quién es Alfa Infinito? Bueno, Alfa Infinito surge como un proyecto de covers, hace unos años ya, este, y bueno poco a poco ya fuimos creando temas, este, propios y ahora últimamente ya nos hemos enfocado más en eso, ¿no? En proyectar nuestros temas, promover nuestros temas, ¿no? En un principio la alineación era diferente, ¿no? Y siempre ha habido cambios, pero lo importante es que el proyecto sigue, ¿no? El proyecto, bueno, surgió una idea mía, pero obviamente sin mis compañeros pues no había nada, ¿no? Ajá, aunque hay cambios pues ahí estamos. ¿Cuántos años ya llevan con Alfa Infinito? ¿Cuánto tiempo? Te digo, hace ya cinco años empezó como covers, pero ya dándole más al original como dos años, ¿no? Y yo creo que eso es lo que dice él, suena medio romántico, medio poético, pero sí es así, porque curiosamente a él le llegan a gustar cosas que a mí realmente no, igual a él, pero también tenemos gustos muy, 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 este, muy arraigados, este, este, y a lo mejor en unas entrevistas ya lo hemos dicho, ¿no? Que tenemos esa influencia de rock de los noventas, ¿no? Lo que es, que hay fanes, héroes del silencio. Esa, esa frase fue la que le dije a Ricardo cuando estábamos escuchando y me dijo, no, pues Kuma, ¿qué te suena? Y lo primero que le dije fue rock de los noventas, ¿no? Yo creo que esa época era padre porque, eh, primero pues todo era en español, ¿no? Claro. Esa era como la onda y había ese saborcito latino. Yo le llamo a eso como que era todo más orgánico, ¿no? Como que se podía sentir la música de verdad, se podía sentir un bajo bien hecho, se podía sentir una batería real, se podía sentir una guitarra eléctrica como debe de ser. Sin criticar, digo, ahora hay muchas fusiones y han estado utilizando pues diversas tecnologías y gadgets, pero a mí en lo particular por eso me llena mucho esa música porque a veces con tres integrantes nada más bajo batería y guitarra se hace una gran música, ¿no? Creo que es también lo que caracteriza a esa época. Sí, ¿no? Y lo importante es que sonaba a rock mexicano, por ejemplo, el son del olor de la cuca, pues es un son tocado con guitarra eléctrica, oyen las flores de Catatacuba o San Pascolito Rec, es una banda que yo admiro mucho, traen ese saborcito del folclor, ¿no? México, que es lo que tratamos de retomar un poquito. Está muy bien, estoy bien. Ahorita ya vamos a escuchar más adelante unas rolitas de Alfa Infinito para que se den una probadita, que a mí me gustó mucho las rolas que escuché, pues yo soy fan también, en una época también tocaba cover de los 90 y quieras o no te empapas, no te empiezas a dar gusto y nada mejor que puedes escuchar una banda original en esta época que siga con esa línea del rock de esa época. Pero cuéntanos un poquito más de la música de Alfa Infinito, ahorita que es lo que están haciendo, que se viene en este año, mediados ya de este año. Bueno, acabamos de estrenar un video y ahorita estamos en producción de nuevas canciones, de hecho ya me mostraron como tres canciones que querábamos hace poco y vamos por otra más. O sea, todavía falta como definir ciertos detalles, pero ya está eso. O sea, afinando esos detallitos, ¿no? Sí. Se está cocinando. Bueno, vamos a tocar una versión nueva de aquí y ahora que la gente que ya nos ha seguido durante ya bastante tiempo ya conoce la canción, pero esta está como más poderosa, más fresca y otra que es La Noche, que trae un poquito más esa, cuando yo la escribí estaba escuchando mucho a Lila Downs, a Los Panchos, a San Pascualito Rey, entonces eso influenció a esa canción y me salió esa rola, que van a escuchar. Muy bien, ya tengo ganas de escucharla, mi querido Rey. Sí, exacto, exacto. ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente de sus canciones? Pues en general ha sido buena, gracias a Dios, nunca hemos recibido ningún comentario negativo. Generalmente, pues bueno, las letras agradan. Obviamente, pues tratamos de llegar a gente que busca el rock, ¿no? Me imagino que su público ya es un público más maduro. No te creas, está padre porque desde chavitos, ¿no? Por ejemplo, hay una... bueno, alguna vez, de los cuates que vas haciendo en las tocadas, que a una niña de qué cuántos años tendrá, ahorita debe tener como siete, en ese entonces tenía como cinco, y le encantaba aquí y ahora, que es la rola que vamos a tocar. Entonces, ahora le dices, bueno, a un chavo a lo mejor no le va a preocupar tanto el tiempo, el vivir, el momento, porque pues a él le sobra, ¿no? Por a fin de cuentas, tal vez el ritmo le gustaba y todo, pues es que padre. Y también, pues, gente de grandes, bueno, adultos ya un poquito más, este, gente de cuarenta, cincuenta años, hemos recibido unos comentarios de adolescentes, de... y pues de adultos. Entonces, está bastante a gusto, ¿no? Cuando estás tomando, siempre quieres cantar algo que te haga sentir, ¿no? O sea, sí hay canciones en inglés que te gustan y llegan, ¿no? Pero es muy diferente de cantar en español, se siente muy distinto la manera de cantarlas y expresarlas, ¿no? O sea, es algo que... como esencia para la música en español, es algo muy chido, ¿no? Citando al maestro Zeransky, él comenta en una entrevista que las canciones es como el proceso de comunicación, debes de hacerte entender bien, ¿no? El mensaje tiene que ser muy claro y entre más claro sea, más te va a entender la gente. Entonces, como dice Rick, creo que a ese punto quería llegar, ¿no? De que cuando estás tomando, cuando sientes algo que quieres sacarlo pero no entiendes las palabras, te llega el mensaje en tu idioma y lo que quieres decir y crea la catarsis, ¿no? Entre la canción y es ahí donde pues les gusta más a la banda. Yo también, tampoco estoy en contra del inglés pero estoy totalmente de acuerdo, que tenemos un idioma muy chingón y con muchas, este... Con la variedad. Tanta variedad. Y que lo debemos aprovechar, ¿no? Y qué bueno que ustedes también se sigan por esa línea porque muchas bandas lo hacen también nada más como para pegar, hay que ser honestos. Dicen, no, pues voy a cantar en inglés porque se escucha más chido, más cool y a la banda no lo ve tan mexicano, ¿no? Se ve más como hipster son, más onda cool, más actual. Bueno, cada quien, cada quien, todo es... Claro, claro. Este... ¿Quién escribe las letras aquí? ¿Todos o...? Servido. Ok. Entonces, este... Tenemos una dinámica como ya saben, que es clásico. Yo les comentaba antes de cámara qué tan buenos son para improvisar. Hay quien me dijo que se podía aventar un monólogo o un... Ah, pues que se haga un stand-up, ¿no? Por allá querían ser mala inglesa también. Estaban teniendo a campechanear acá la dinámica. Pero cuéntanos de qué va a tratar la dinámica. Es una dinámica, este, algo, sí, clásica, porque fue de las primeras que hicimos. A nosotros nos gusta mucho y a la banda también porque, pues, está un poquito chistosa para las bandas. Se llama Palabras Mágicas. Explícaselas, por favor. Nosotros les vamos a dar una serie de... Son alrededor siete palabras. Escogidas al azar, así. Tienen nada. ¿De la vida? Las que te dan la vida. Tienen que hacer una canción con un tema de... ¿Qué será? De mandar a cortar a una chica. O sea, ese es el tema central. No, no, no. Lo voy a cambiar a la mano. Es mi programa y lo voy a hacer. El tema quiero que sea hacia una chica, pero de te extraño. Necesito que vuelva. No puedo más. Pero tienen que usar las palabras que les vamos. Por favor, producción. Ahí está. Pásame el ojito, por favor, producción, que estás muy atento. Gracias, gracias. Aquí está. Les voy a decir las palabras. La primera es rimbombante. Arroz. Chicle. Flor. Sexy. Dorilocos. Este es buenísimo. Amoroso. Verano y sabón. Esta, creo que para el tema queda muy bien. A mí se me vinieron muchas ideas a la cabeza. Y si quieren también al final... Oyó las palabras y dijo... La madre, rimbombante, qué chingada. Lo mejor es que al final se puede hacer un monólogo con esas palabras, güey. ¿No? Un stand-door. Entonces, ¿se la avienta en Alfa Infinito? Sí, ya estamos ahí. Pues sí, ya nos aventas el desmadre, güey. No, la aventamos acústico, ¿no? Con una guitarrita ahí. Entonces vamos a dejar que Alfa Infinito saque sus dotes de improvisación y regresamos a Zona Backline. Un fuerte aplauso para ellos. Un, dos, tres, cuatro. Todo era tan rimbombante, tan sano como el arroz. Te extraño, te extraño, sexy, te extraño, mi corazón ahora está roto, mejor compro unos dori locos. Te extraño como al verano, mi vida no tiene sabor, te extraño como al arroz, tu aroma de flor, te extraño, sexy, te extraño, te extraño. Mi corazón ahora está roto, mejor compro unos dori locos. ¡No! Me encanta. Mi corazón ahora está roto,Music y también se pierda. Oh 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 ¿Esta sí con salsa? Pocamá, pocamá Ahí tuvimos la buena dinamica Esto va a estar en su nuevo disco Oye, que sí ¿No? Vamos a tomar este Sí, se me antojó un chingo Gracias por entrar en el desmadre La neta Ahora sí vamos a su musical El día de veras ¿Qué se van a aceptar? ¿Qué nos estaban diciendo? para que toda la banda sepa a tocar aquí y ahora una versión nueva y la noche para todos ustedes, muchas gracias entonces vamos a dejar que se preparen y vamos a su música estamos en Zona Backline somos Alpha Infinito y esto es Aquí y Ahora Esperaré un momento más lo esperaré por ti la nostalgia no llena nuestras vidas los recuerdos solo son recuerdos y ahora no hay mejor momento y ahora no hay mejor momento puede ser demasiado tarde puede ser demasiado tarde puede ser demasiado tarde después con sospechos que el duro no se demora el presente envejece y el pasado mi paciencia se pierde poco a poco la cosecha del tiempo se aceptó aquí y ahora no hay mejor momento aquí y ahora no hay mejor momento puede ser demasiado tarde puede ser demasiado tarde puede ser demasiado tarde después y ahora no hay mejor momento y ahora no hay mejor momento puede ser demasiado tarde puede ser demasiado tarde puede ser demasiado tarde después bueno amigos ya acabamos de escuchar a Alpha Infinito un fuerte aplauso para ellos rifado que buen desmadre como los escuchaste mi querido Rix muy chido la neta como decían muy buenas influencias ahí se nota muy bien marcados la neta que chingón la neta que buen rock tocan se nota que vienen de los noventas que traen esa escuela atrás y la verdad les deseamos toda la suerte como le decimos a todas las bandas que ese sueño que todos tienen y tenemos me incluyo en él se cumpla Alpha Infinito muchas gracias siento estando aquí atrás como si fuéramos a pasar ajá yo también nunca nos habíamos puesto atrás de ellos pero bueno si quieren tener una persona atrás eso sonó como albur eso sonó como albur que se siente pues no te lo deseo pero bueno es que hay como un metro de distancia entonces Alpha Infinito si quieren decir por ahí sus redes sociales donde los puede contactar la banda bueno técnicamente en su red social favorita Facebook Hi-Fi Hi-Fi todavía está activo por MySpace todas Twitter ¿cómo los encuentra la banda? ¿Alfa Infinito? Alfa Infinito simplemente le ponen y ahí lo encuentran aquí está apareciendo el link de sus páginas de Alfa Infinito seguro que no aparece porno seguro no te aseguro nada hermano bueno pues ya saben no se olviden de checar a Alfa Infinito y si quieres que tu banda aparezca aquí manda un correo a zonabackline arroba gmail.com o en Facebook www.facebookdiagonalsuonabackline así es amigos por fin lo dices bien por fin lo dices bien yo quiero dar un agradecimiento a Vea Al Infinito mira aparecido el nombre ahí Vea Al Infinito que pues está está patrocinándose las playeras bueno hoy conmigo Rix no Rix hoy no y coman sabritas acuérdense estamos en los comerciales quieren mandar un comercial un pedacito Coca-Cola no nada los viajes estaban diciendo algunos viajes bojorques que siempre llevamos nuestra maleta y Paul Reed Smith también creo que lo está patrocinando por ahí me la regalaron que chingón yo quiero me uno a su banda me uno a su banda no hay que hacer comercial está muy chingón no de verdad Vea Al Infinito un agradecimiento por las playeras que vamos a estar sacando ahí si quieren checarlo aquí está apareciendo la información amigos mi querido Rix ahí estuvo la sesión número cuarenta y tantos esto fue todo muchas gracias hasta la próxima yeah no seas así eres un infeliz un infeliz un infeliz